El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 53. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, hombre recto y justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 2 de noviembre, la Iglesia nos invita a recordar un hecho que es fundamental. Mira, así como un barco, así como una pequeña canoa que toma el lago, el mar y se da a navegar, llegará tarde que temprano, llegará a la playa, llegará al otro lado del lago o del mar, llegará a un momento en el cual el agua tiene su límite. Así es la vida. Nacemos y empezamos como un navegar por la vida. Vamos navegando, vamos creciendo, vamos avanzando. O a veces, tal vez, tenemos naufragios, pero siempre, siempre llegará el momento en el cual llegaremos al puerto, a la playa, ya en la cual se nos espera. La muerte es precisamente la llegada a esa playa. La muerte es llegar hasta ese momento grande, sublime y supremo. Llegar a la tierra firme de Dios. Llegar al momento sublime de Dios. Es lo que sabía Jesús y por eso en el Evangelio, Él entonces, simplemente, al ver que ya llega la hora de su muerte, Él simplemente se lanza en manos del Padre. Como la barca entra a la playa, Padre, en tus manos pongo mi vida. Ojalá que nosotros estemos preparándonos para la muerte. Hay que hacerlo con toda serenidad y con toda calma, con todo amor. Sor Isabel de la Santísima Trinidad, una gran santa carmelita, estaba muy joven. Tenía apenas 23 años cuando le anuncian que tiene una enfermedad que le dará apenas pocos años de vida. Y en efecto, muere a los 3 años, a los 26 años. Pero, ¿qué contestó ella cuando le dijeron, ya vas pronto a la muerte? Ella dijo, ahora me prepararé para entrar a la casa de mi rey como una reina que lo abraza para siempre. ¿Qué contexto de la muerte tan hermoso? Es la muerte como fiesta. Es la muerte como llegada a las manos de Dios. Es llegada a lo definitivo. Es realmente decir, ha terminado el trayecto. Y por eso estoy aquí, para realmente terminar mi vida lo mejor posible. He concluido, como decía San Pablo, he guardado la fe hasta el final. He tratado de ser fiel. Por eso sí, sigamos navegando en este mar de la vida. Y aunque naufragues, no te quedes en lo hondo. Surge, continúa. Y sobre todo, pidámosle al Señor que un día lleguemos a la playa eterna con la esplendidez de quien llega a ver para siempre al Rey y Señor Jesús, a su Padre y al Espíritu Santo. Pero también hoy la iglesia nos invita a recordar a nuestros queridos difuntos. Porque tenemos que ser agradecidos. No es entonces un recuerdo fatídico. No es un recuerdo entonces, desgraciadamente, como tanta gente hace, para aprovecharlo entonces en grandes borracheras y en actitudes grotescas de dolor. Sino de agradecer a Dios aquellos seres que ya se fueron, pero nos dejaron estampada el alma con su amor, su voz, su presencia, toda su losanía. Y oramos para que estén gozando para siempre del reino de Dios. Concedeles, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.